Los Juegos Olímpicos de Francia 2024 siguen dando que hablar y lamentablemente cada vez que dan que hablar es por las razones equivocadas no es para darnos una alegría o mostrarnos proezas deportivas sino que ya hace un tiempo que venimos viendo las noticias de las Olimpiadas y no lo digo por esta, lo digo por las anteriores también con el escándalo de lo que había pasado con Lea Thomas con todo el escándalo de la nadadora que era en realidad un nadador y que estaba rankeado número 600 entre los hombres y como mujer resultó ser la número uno del mundo la número uno, jodiendo y cagando a un montón de mujeres de verdad mujeres reales, competidoras y siempre, particularmente después de esa competición de natación se trajo a la mesa la discusión a ver si es transfóbico o no a ver si es antideportivo o no dejar que las mujeres trans compitan contra mujeres biológicas en los deportes ustedes saben que, cuál es mi posición sobre eso, yo creo que los trans deberían tener su propia liga y aún así hay un montón de grises porque esto es deporte y lamentablemente el deporte es como la matemática no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de tolerancia, no es una cuestión de aceptación y de inclusión el deporte es como la matemática vos tenés tales actitudes para requerir tal hazaña deportiva y funciona así, y son disciplinas entonces no te las podés tomar a la ligera no podés poner a un tipo a competir en un deporte contra una mujer por más que esa persona sea trans, viva su vida en este caso, vamos a ver el caso de una mujer trans que nació hombre y se convirtió, transicionó a mujer pero contiene el nivel de testosterona las aptitudes físicas en las cuales, en un deporte como sería un deporte de contacto, de boxeo, de combate podría llegar a ser fatal en otros deportes, es terriblemente desigual y hay evidencias porque Lía Thomas, cuando era hombre, era el nadador número 600 y pico rankeado era un nadador mediocre estaba en el top 1000 de los mejores del mundo me cago y él fue el número 1 mujer pero ya era nadador desde antes, para mí que lo que quería era el oro y no dudó un segundo en ir y robárselo a mujeres nadadoras, que se matan entrenando todo el puto año para competir, en igualdad de condiciones con otras mujeres mismo en el fútbol la jugadora trans es la goleadora del año y sí, hasta el más afeminado de los hombres va a ser el mejor futbolista que todas las mujeres futbolistas juntas obviamente que va a ser el goleador del año pero es que no es... ahora, eso no les parece machista eso no les parece desigual eso no les parece un espacio de mujeres vulnerado es que no entiendo como no lo ven como no lo notan es que no me cierra no entienden no sienten un espacio vulnerado cuando tienen a una compañera que se está lavando los testículos en la ducha de al lado es que lo pregunto siempre y hasta ahora nadie me lo sabe contestar por eso yo lo pregunto no te jode y alguna te va a decir bueno, es una pija no es tan grave pero hay un montón de minas por no decirte el 90% de las mujeres que se sienten incómodas con un hombre que no sea no sé con un tipo lavándose los genitales en la ducha de al lado que no sea o su pareja o no sé y no es que yo me considere un super pudoroso pero es que la sociedad no está tan avanzada y definitivamente tampoco que me muero de ganas de avanzar porque en el vestuario de mujeres donde también hay chicas porque vos vas al club y en el mismo vestuario de mujeres también hay chicas jóvenes o incluso nenas que van con la mamá al club o del club de como se llama de la colonia de vacaciones y tiene que haber una compañera con barba y con testículos lavándose ahí no me gusta me molesta y espero no tener que cruzarme en una situación así porque mi reacción no va a ser pacífica ni tranquila probablemente entonces en el deporte no hay no se jode es todo muy milimétrico es todo muy matemático no hay transfobia que valga Caitlyn Jenner quien fue multimedallista olímpico cuando era hombre y se llamaba Bruce dijo hay que cuidar los deportes de niñas girls sports we must protect girls sports debemos proteger los deportes para niñas claramente manifestándose de que un trans o una trans no puede ir a competir en deportes de niñas simplemente porque es grosera la desigualdad el estar en contra de eso no te vuelve transfóbico el estar en contra de la banderita no te vuelve transfóbico el estar en contra de los lobbies del marketing que hacen con lo LGBT no te vuelve transfóbico y la transfobia yo les diría hasta que no existe así como estuvimos hablando ayer acerca de como en estos Juegos Olímpicos están cada vez dando que hablar con por las razones equivocadas estaba el hecho del combate entre la boxeadora de Argelia contra la boxeadora de Italia y acá tenemos la imagen que estuvo dando vueltas internet durante todo el día después de la pelea de la boxeadora de Argelia queriendo consolar a la humillada humilladita italiana quien rompió en llanto después de 45 segundos de pelear y rendirse porque dijo que nunca le habían golpeado tan duro en la vida dos piñas le metió terminaron la pelea acá tenemos los comentarios de la locomotora la campeona la campeona mundial la boxeadora más importante del mundo de la historia la primera pregunta es si esta otra chica es una chica trans si tiene pene tiene pene o no tiene pene no es una mujer y entonces cuál es el problema no por eso te pregunto a vos porque se armó un quilombo bárbaro con respecto a esto ahora se habla de que tiene otro tipo de fuerza por las hormonas masculinas por las hormonas masculinas escuchame una cosa escuchame una cosa papá yo gané seis títulos del mundo todos por knockout a mujeres de 10 kilos más que yo yo también tengo una fuerza claro si vos ponés doscientas trescientas mujeres no tienen la fuerza mía soy única en el mundo no te olvides que estaba hablando con la mejor boxeadora del mundo de la historia record guinness y no lo digo yo lo dice el ministro pero soy mujer yo vi la la pelea primero que le di una piñita de mierda como habla le di una piñita de mierda una piña grande cuando vos caes al piso y no te despertás más como la que yo le di a Jackie Nava eso es una piña cuando caes una piña quedó parada y dijo que no bueno si es cagona qué sé yo no sé qué decirte para qué te subió el ring si no va a recibir piña ahora si la otra persona no es o sea es transgénero que es una chica trans ahí estamos hablando de otra cosa nada ves ves atentos porque biológicamente el hombre tiene más fuerza que la mujer porque tiene testosterona clave el hombre tiene más fuerte tiene más fuerza porque tiene la testosterona la locomotora no fue informada en este porque está en el medio del rodaje de una miniserie dicho sea de paso que es de los productores del marginal pero es como el marginal pero en vez de una cárcel de hombres en una cárcel de mujeres y la están filmando ahora la serie y está en el medio del rodaje la mina ni habrá visto a las olimpiadas está en otra entonces lo que no le informaron a la locomotora que no le comentaron es que Imane Califf es mujer no estamos ante el caso de toda la introducción que hice de las personas trans Imane Califf es una mujer pero es una mujer pero un pero grande tiene un pero muy grande no 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 tiene ningún nada grande de hecho su genitalia es femenina menstrua o sea puede quedar embarazada tiene todo el aparato reproductor de mujer o sea es una mujer técnicamente hablando pero y acá es por eso es tan importante toda la introducción que hice acerca de el deporte Imane Califf tiene una condición médica acá tenemos la nota de Pablo Muñoz tiene un trastorno de desarrollo sexual y por lo tanto es portador de los cromosomas X y que tiene testículos normalmente internos niveles de testosterona masculinos típicos y receptores de andrógenos funcionales el caso suele describirse como mujeres con hiperandrogenismo es decir mujeres con niveles anormalmente altos de testosterona pero son hombres estas personas experimentan los beneficios físicos de la testosterona elevada durante la pubertad que se traducen en ventajas atléticas sobre las mujeres el problema para el deporte y los criterios de competición es que estos atletas con un trastorno de desarrollo sexual relacionado con la deficiencia de 5 alfa reductosa pueden ser socializados como mujeres pueden ser legalmente mujeres y pueden vivir e identificarse como mujeres pero son hombres nuevamente son hombres o sea vos a Imane Kalif lo podes alistar como soldado y va a tener la resistencia de un soldado me explico lo podes entrenar con los soldados hombres es más lo podes entrenar con otros boxeadores y los golpes le van a doler igual que si se los pegaras un hambre estos individuos suelen nacer con genitales de apariencia femenina lo que puede dar lugar a que se asigne equivocadamente el sexo femenino la asigno bueno equivocadamente no si tiene vagina lo siento este andrógeno interactúa con el receptor androgénico como la testosterona y es necesario para el desarrollo típico de los genitales externos masculinos pene y escroto para la próstata sin DHT se desarrollan los genitales externos entonces es una mujer pero es yo creo que tendría esto que estar en el espectro de la intersexualidad o sea no es hermafrodita pero casi es un hombre tiene el nivel de testosterona de un hombre y eso deportivamente hablando de nuevo volvamos al deporte que es lo que dijo la locomotora ahí dijo el hombre no puede pelear contra una mujer porque el hombre tiene testosterona es exactamente el caso de Imanekelef quien quien fue descalificada del mundial de boxeo exactamente por esta cuestión entonces acá no hay nada de transfobia ni absolutamente nada por el estilo nada tiene que ver con transfobia ni nada el papelón es como la federación de boxeo internacional dijeron no vos no podés pegarle a mujeres y estoy seguro de que la locomotora si sabe la condición médica de esta persona que no se lo mencionaron porque Rial es un pelotudo que no sabe preguntar que no sabe entrevistar me encantaría lo dije yo el otro día en el video que publiqué me encantaría entrevistar a la locomotora para preguntarle bien por este caso estoy seguro que cuando se entere del tema hormonal del tema de las testosterona va a salir a rectificar y a decir no se puede es antideportivo y aparte la mina la puede matar está bien la locomotora le aguanta seguro un round un round no una pelea y seguro le gana pero porque la locomotora es una máquina es una bestia es la mejor boxeadora del mundo obviamente que le ganaría aparte este bastante más flaquito el pibe calif califa como era que se llamaba exactamente tiene vagina pero tiene una condición médica que lo vuelve más hombre que mujer más allá de la vagina si hay algo que los progresos son en realidad en el fondo y todo lo que es el activismo trans sabemos que odian a las mujeres es profundamente misógino pero auténtica y verdaderamente misógino odian a las mujeres al punto que les gusta la idea de tener a un trans bañándose en el mismo vestuario que ellas y sus hijas y al punto que les encanta la idea de ver a un hombre reventar a piñas a una mina en un ring como hubieran querido que sean los rounds de la pelea entre Imane Calif y la Angela no me acuerdo la italiana al punto de que lo están defendiendo y defendiendo y defendiendo y atacando a aquellas mujeres verdaderamente feministas como J.K. Rowling llamando acerca de haciendo un llamamiento a la conciencia sobre todo este tema de un tipo pegándole a una mujer por entretenimiento deportivo porque Imane Calif es un tipo tiene el nivel de testosterona de un hombre tiene la contextura física de un hombre lo único que tiene es el aparato reproductor de mujeres pero todo el resto es un hombre natural tiene hasta los cromosomas XY existen los hombres con vagina sí definitivamente sí pero este nació así y lamentablemente no puede competir deportivamente con una mujer porque está fuera de rango la ultra progre antimujeres Grace Randolph sale a matar a J.K. Rowling diciendo que al nivel de ridículo que alcanzó J.K. Rowling ahora es terrible por todo esto este posteo que hizo donde ahora la siguen llamando tarfa a cada rato y este también este activista le pone Imane Kelly es una mujer cisgénero nació mujer registrada como niña al nacer es legalmente una mujer y continúa identificándose como mujer la transfobia ahora es tan mala que incluso las mujeres cisgénero no pueden ser mujeres sino cumplen con un cierto ideal típico de mujer no Stuart que es un aliade también repugnante vos fijate experimentos políticos y científicos bueno ahí lo tenés y la banderita la banderita terrorista y la banderita también todas estas banderitas son terroristas la realidad es que lo que publica J.K. Rowling es esto ¿podría alguna imagen resumir mejor nuestro movimiento por los derechos de los hombres? la sonrisa de un hombre que sabe que está protegido por un establishment deportivo misógino que disfruta de la angustia de una mujer a la que acaban de golpear en la cabeza y cuya ambición de vida acaba de destrozar está tirando una sonrisita pero mirale la cara es el que te corta la yaguarma la carita de humillación de la italiana se fue humillada de las olimpiadas contra un tipo contra una persona que no puede que tiene que ser descalificada para combatir totalmente desproporcionado este combate mirá Caitlyn Jenner a quien les dije antes Caitlyn Jenner es una mujer trans quien cuando era hombre fue multimedallista olímpico esto es vergonzoso dice shame on the IOC o sea la comisión olímpica no hombres en deportes de mujeres ahora fíjate como me encanta esta imagen espectacular fíjense como esto me lo hizo ver Vanessa el otro día la llamita ustedes notan algo en el logo de Paris 2024 ustedes ven la llama olímpica o ven la silueta de una cara de una mujer con los labios pintados de una mujer o de un travesti porque a esta altura del partido ya no sé qué pensar no se lo escucho nada ahora esta imagen la acabo de encontrar en twitter pero el logo el logo es el logo oficial el logo es la llamita pero es una mujer y acá están los labios pintados o un travesti una mujer o un travesti pero vos fijate como te ponen la carita esta acompañada con la cara golpeada de una mujer ¿por qué están diciendo que es mujer? porque lo es llegó a la final del mundial de boxeo pero fue descalificada después de antes de tener la medalla de oro fue descalificada poco tiempo antes de la medalla de oro del combate de medalla de oro por la elegibilidad el comité olímpico de Algeria decían que Kelif estaba descalificado por razones médicas después se reportó que la descalificación fue por altos niveles de testosterona en su sistema de acuerdo con la asociación internacional de boxeo el presidente Umar Kremlev dio una prueba de ADN a Kelif y otros atletas probando que tenía cromosomas XY y que eso lo excluye de los eventos deportivos de mujeres hay condiciones médicas que pueden causar a una mujer tener cromosomas XY Kelif dice que es víctima de una gran conspiración puede ser descalificada apeló entre la corte de árbitros de deportivos pero luego quitó su denuncia haciendo la decisión legalmente legally binding no sé qué es eso o sea que legalmente enganchaba el 31 de julio del 24 más allá de la decisión la IVA declaró que Kelif y otros no se llevaron a cabo exámenes de testosterona de los que fueron sujetos por un testeo reconocido separado donde los resultados específicos siguen siendo algo confidencial y encontraron cosas que podrían representar ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas aún así la dejaron pelear y humilló entonces hay algo que tenemos que aclarar totalmente y es que Imane Khalif nació mujer es una mujer biológica tiene vagina tiene vagina pero tiene una condición médica que la ponen alta ventaja frente a otras mujeres ¿cuál es su condición médica? hiperandroginismo o algo así no importa tiene altos niveles de testosterona altos muy altos al punto que tiene los niveles de testosterona tan altos como los de un hombre ¿eso qué le significa? fuerza resistencia frente a las competidoras mujeres haría falta una locomotora Olivera para hacerle frente Imane Khalif no podés poner a cualquier boxeadora tenés que poner un tanque y aún así no creo que sea una pelea limpia porque será la locomotora yendo a pelear contra un hombre con la condición física que eso implica la locomotora le gana pero es ella porque es un caso también es un caso único un récord Guinness entonces Imane Khalif no es una persona trans no es una persona trans pero sí es una persona que tiene todas las calificaciones y todas las ventajas masculinas como para no ser elegible para competir con mujeres de forma deportiva pero como la gran mayoría como la gran mayoría de las feministas de las que están a favor de de la ideología trans y todo en realidad odian a las mujeres llaman terfa a JK Rowling no tengo un perfil de Linkedin y si recibiste un email de mí declarando mis pronombres te están engañando alguien con DSD no puede cambiar la forma en que nació pero puede optar por no hacer trampa puede optar por no quitarles medallas a las mujeres pueden optar por no causar daño en The Telegraph dicen una mujer fue golpeada por un hombre biológico esto es a lo que llamamos deporte ahora hay una ironía acá porque en The Telegraph se horrorizan con este artículo vamos a echarle un vistazo no me deja leer el artículo por supuesto que la biología importa en el deporte esto lo escribió Susan Moore una mujer de rodillas solloza tras recibir un fuerte puñetazo en la cara de un oponente con características biológicas de un hombre es posible que tenga la nariz rota ¿es esto el deporte ahora? ¿es este el ideal olímpico? porque eso es lo que acabamos de presenciar esto es aparentemente justificable Angela Carini medallista de plata en campeonatos del mundo y de Europa se retiró de una pelea con la boxeadora argelina Imane Kelif después de 46 segundos no sé cómo subió al ring en primer lugar no es una flor frágil pero dijo que nunca antes la habían golpeado tan fuerte entre lágrimas dijo que estaba allí para honrar a su padre y que era una guerrera pero que simplemente tenía que parar como muchos han advertido si hubiera continuado Dios sabe que daño se habría hecho la controversia ha girado en torno a este combate tanto que Imane Kelif como una boxeadora de Taiwán llamada Lin Yu Ting han sido descalificadas anteriormente del campeonato mundial de boxeo femenino por tener una ventaja injusta sobre las boxeadoras por parte de la asociación internacional de boxeo esto no se debió simplemente a los altos niveles naturales de testosterona sino porque ambas tienen cromosomas X-Y un simple frotis bucal suele ser suficiente para confirmarlo las mujeres tienen cromosomas XX su biología es masculina ninguna de estas boxeadoras es trans probablemente nacieron con lo que se llama diferencias en el desarrollo sexual pero lo que se diferencia lo que significa es que tienen la fuerza y el poder de hombres porque genéticamente son hombres es raro es una anomalía genética es un error en la matrix lo que digan es como dije yo antes mirá lo dice esta señora es repugnante no se trata de inclusión y puede que haya algunos deportes en los que la fuerza la pubertad masculina y la musculatura no importen tanto obviamente a ver arquería ponele o que se yo que otro deporte que no implique fuerza no se la pubertad masculina y la musculatura no importen tanto es cuestión que esté abierta el debate pero la gran mayoría de la gente de las federaciones deportivas saben que hay que dejar de lado lo que sí es peligroso para las mujeres por ejemplo el rugby la mujer italiana sollozando y repitiendo no es justo es cierto no es justo ahora están todos saliendo a matar a JK Rowling por esto que dijo y fíjate los mensajes que le mandan igual esto el 20 de julio lo puso yo te admiraba como un niño y ahora sos alguien que le gustaría verme morir que vivir auténticamente como yo soy han metido una noción que yo no sé de dónde saquen estas estas ingenierías sociales que se arman en las cuales han metido el relato de que JK Rowling odia a las personas trans ¿de dónde han sacado esa idea? JK Rowling lo que odia es la ideología y el activismo trans y está advirtiendo acerca de los peligros de permitir llamarse mujer a cualquiera y ese activismo que con los años ha abierto las puertas a la autodeterminación de la autopercepción en la que yo voy mañana me dejo la barba un poco más voy y digo me quiero registrar como mujer sí soy una mujer me quiero registrar como mujer me rasco la pija mientras me están entrevistando y me la vuelo ¿no? esta es la típica esa te rascás te metes disimuladamente la mano dentro del pantalón y te la rascás un poco y después te dioles la mano soy mujer me registro como mujer y todo aprovecho y me meto al vestuario de mujeres en realidad no soy mujer en realidad soy un degenerado un perverso sin embargo me permitieron darme el documento de mujer el cual me avala para meterme a cualquier baño de mujeres legalmente sin una investigación previa sin un análisis una pericia psicológica pero vivimos en una era en la cual pedir una pericia psicológica es estigmatizante pedir un análisis que te chequeen que comprueben cierta cosa es como ay estás hiriendo mis sentimientos y no hermano yo que sé quién sos decís que sos mujer pero yo no te puedo dar el documento de mujer así nomás J.K. Rowling habla acerca de las desigualdades y acerca de lo vulneradas que pueden estar las mujeres con el avance de las leyes trans que en realidad perjudican beneficia más a hombres al mismo tiempo que perjudica a mujeres o pone en riesgo a mujeres siente que los espacios de las mujeres pueden ser vulnerados tan sencillo como eso eso no la convierte en transfóbica eso no la convierte aparte la transfobia no existe ya de por sí les digo no existe no es una fobia existente la transfobia no existe primero y principal partamos de esa base lo que ellos llaman como transfobia transodiante como dice la ridícula de Torchia lo tuyo es transodiante y mata tu comentario mata vos sos un asesino por lo que estás diciendo Dios mío lo que uno defiende los sueldos de las ONG es una loca lo que deben pagar bien pagan en dólares las ONG eso es cierto yo también cuidaría el kiosquito pero bueno lo gracioso es que mañana debuta la taiwanesa Yul Tingling gracias Gabo que me mandó ahí el link otra boxeadora que tuvo problemas con las pruebas de género también fue descalificada del mundial por la participación de atletas hiperandrógenas otro tipo taiwanesa se cagan a patadas en Taiwán luego de la impactante debut de la boxeadora argelina en que abandonó la competidora de Juegos Olímpicos se revivó la controversia por el hiperandronegismo una condición biológica en la que personas del sexo femenino tienen mayores niveles de testosterona y van a llegar a la final la final va a ser entre estos dos tipos con vagina va a ser muy gracioso es un chabón boludo la madre que lo parió jame de joders es un pibe no la van a re cagar a piñas a la piba con la que otra va a pelear es un re guachín igual le voy a dar like pero es un pibe no no va a humillar en la pelea de mañana estaremos pendientes y por supuesto lo voy a comentar mañana por la noche o lo comentaremos mañana por la tarde en el en el planeta alienado mientras tanto salió Giorgia Meloni la primera ministra italiana diciendo so che non non d'arai Angela io se vedi un giorno guadangherai il sudore quello che meriti in una competizione finalmente ecua bueno no sei italiano sé que no te rendirás Angela y que sé que algún día ganarás con esfuerzo y sudor lo que te mereces en una competición finalmente justa y vos fijate la imagen no como le sostiene la cara es una figura maternal mirá la mirada con esa sonrisa está consolando es una madre la que vos ves en esta foto la chica mirá está con la carita es más alta pero está con la carita así y Meloni está con la cara conteniéndola en una actitud maternal no importa yo sé que te cagaron le está diciendo todos sabemos que te cagaron no acá tenemos en Argentina esta la madre que los parió porque menos mal que ya había comido cuando me topé con esto bueno basta sacá sacá como decía los progres están están desesperados la progresía quedó desesperada diciendo ay pero es mujer dejenla competir es mujer ustedes no querían no era que lo que les importaba era si tenía vagina o si tenía pene no justamente ahora hay que ponernos en una cuestión de ética deportiva de ser o no ser antideportivo es un hombre con vagina sí querían que dijéramos eso lo decimos ah ahora me estás admitiendo que existen hombres con vagina sí uno en Argelia uno en Taiwán que se va a presentar mañana sí hay dos o tres en el mundo existir existen son dos o tres no tanta cantidad como para que me tengas que cambiar todas las putas leyes en todo el puto mundo con tu banderita de la ideología LGBT por tres o cuatro personas que tienen un problema físico un problema en realidad no es un problema es simplemente una condición médica pero que la ponen alta ventaja frente a otras mujeres no puede competir fin está rota como diríamos en el mundo de los videojuegos el personaje está roto no puede competir porque está todo papoteado está todo chiteado entonces claramente tiene un está OP respecto a las mujeres entonces no puede no está bien que compitan no es justo y por algo en el mundial de boxeo las descalificaron es tan sencillo como eso la elegibilidad deportiva no tiene nada que ver ni con la inclusión ni con las fobias de nada y sobre las personas trans en el deporte tampoco hay lugar tampoco no no hay lugar que les den su propia liga que igual también es complicado porque en una liga cada trans tiene un tratamiento distinto por ahí tiene un tratamiento hormonal distinto nació distinto la gente es diferente por eso en el deporte vos tenés que cumplir ciertos parámetros o no calificás el deporte discrimina lo siento gracias a dios que existe el deporte yo no soy deportista ni siquiera voy al gimnasio pero gracias a dos que el deporte existe que nos separa entre los aptos y los no aptos porque el deporte no miente cuánta resistencia tenés qué tanto rendís qué tan saludable estás el deporte no miente los resultados deportivos no mienten y en el caso de Imane Calif es una pelea totalmente injusta veremos cómo sigue en las olimpiadas cuál será su próxima pelea y si su próxima pelea es contra la taiwanesa y bueno va a ser una pelea muy interesante de ver ahí sí quiero ver a dos mujeres recagarse a piñas en el ring y personalmente aclaro una vez más por último antes de cerrar este tema que estoy totalmente en contra de que personajes como Imane Calif peleen por la sencilla razón de que al ser biológicamente hombre a pesar de tener digamos tiene cromosomas X, Y y tiene testosterona por más que tenga vagina es más hombre que mujer fin por cuestiones naturales nació así no fue inyectado ni nada nació así fin es hombre que es más tipo que mina yo personalmente no quiero ver un tipo amasijar a una mujer en un ring por diversión deportiva no es un espectáculo deportivo que me guste no quiero ver un hombre reventar a una mujer a piñas en un ring ver dos mujeres competir es otra cosa hombres competir es otra cosa más en un deporte de combate menos tampoco en el fútbol en el fútbol con el tema de las chicas trans compitiendo la chica trans jugadora de fútbol amagoleadora del torneo vergüenza es una cosa vergonzosa y el mundo del deporte se tiene que replantear todas estas cosas y las olimpiadas de nuevo cada vez peor no solamente son satánicos no solamente vienen por los niños sino que también ahora vienen a humillar a las mujeres la verdad que las olimpiadas cada año vamos peor un evento que solía ser algo noble la grandeza una cosa sublime eran las olimpiadas el gran encuentro de todos los campeones del mundo de todas las disciplinas una gran fiesta ahora se ha convertido en una gran vergüenza y es noticia por todas las razones equivocadas en fin amigos quiero saber ustedes que opinan sobre este caso por favor pónganlo en comentarios y quiero saber que opinan principalmente acerca de la cuestión trans dentro del mundo del deporte y también si creen que Imane Calif debería competir igual contra mujeres a ustedes si les divierte ver eventos deportivos de boxeo donde una mujer sea reventada a golpes por un hombre sobre gustos no hay nada escrito pónganlo en comentarios por favor que quiero leerlos y si me quieren leer a mí me pueden seguir en X para que estemos en contacto y no olviden suscribirse a Planeta Arcadia y activar la campanita para no perderse ningún video ni ninguna transmisión en directo que hacemos todas las noches yo soy Pablo y nos vemos muy pronto ¡Gracias!